Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Shovel Knight Vamos a continuar hoy en la ciudad perdida, en la caverna de Maul Knight Vamos a acabar con un nuevo caballero de la orden sin cuartel, a ver que tal se nos da Y vamos directamente al turrón, no vamos a tardar más La madriguera del topo, vamos a ver A ver si no... ¡Ey! 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 Espérate, esto es curioso, ¿no? Otras Ya la verdad es que me pongo en duda, ¿eh? No sé si era por el otro lado Uf, tiene pinta de ser por el otro lado, ¿no? A ver... Momento, 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 me voy al mapa Sí, 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 sí Quiero ver qué hay por la derecha Es que ya no me acuerdo muy bien cómo va esto Vale, al slime ese no podemos pegarle por arriba, parece, ¿no? Sí, totalmente, había que ir por aquí Así que vamos a ir Y además tenemos... Vale Tenemos para pescar Así que vamos a intentar... Eh... No liarla Yo creo que desde aquí puedo, ¿no? Oh, shit Creo que la he liado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver Ah, mira, es el... Ok, ok Es el truchanzana A ver cómo hacemos esto Vale, sí podemos Todo bien, todo bien No hay problema Eh... Vamos a ver Esto sí hay que equipárselo Así que vamos a hacer esto Vamos a hacer... Que lo voy a hacer fatal, pero da igual Eso es Me lo vuelvo a rellenar, genial Bien, bien, bien Todo bien Todo bien Todo ha salido a pedir de Milhouse Wow Mucho cuidadito A ver cómo hacemos esto Sin que nos reviente Vale, la idea, quizá Vale, digo a lo mejor Había algo aquí, pero no Parece que no, ¿no? Bien, bien, bien Bueno, pues venga, vámonos No ha estado mal, no ha estado mal Vale Eso es Muy bien, muy bien, muy bien Es ataque poderoso ¿Aquí hay algo? No, no lo hay Uf, qué mal hecho eso Bien, bien, bien Esto por romperlo, ¿no? Sí, por romperlo Vale No sé por qué no botea ¿Por algún motivo? No lo sabremos nunca Ok Vale, esto sí Vale Wow Ostras, eso no me lo esperaba Esa caída ¿Podremos subir? Igual sí Podemos subir No lo sé Bien No, parece que no puedo, ¿eh? Porque Ah, sí, sí, sí Puedo, sí puedo Sí puedo Vale Bueno Hemos perdido ahí un poquito Pero Son gajes del oficio Y tenemos que vencer a Mold Knight Así que no vamos a Mold Knight Si no recuerdo mal Era durete Mira Qué guay este A ver, cuidado Esa es Eso es Uf, me ha dado, ¿eh? Wow Venga, va Ok Vale ¿Todo bien? Venga Que hay mucho Todavía mucho slime aquí Que vencer Vale, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien Hmm Seguimos sin encontrar partituras Estaba buscando que hubiese partituras Pero no vamos a tener suerte, parece Hmm Ok Uh Ostras, no veas, ¿no? Vale, vamos a ver ¿Esto, esto es un puente? Igual no es un puente, eh Estoy aquí liándola Sí, sí, es puente Vale Sin problema Sin problema Sin problema Ala Digo, a ver si muero Digo Con el puente que no es puente Pero sí era, sí era puente Así que todo bien Me voy a poner el Oh, primer checkpoint No me había dado cuenta De que todavía no habíamos pasado El primer checkpoint Wow Mira el topillo Topillo malvado Vale Vale Lo que es maravilloso es A ver Creo que aquí arriba debe de haber algo No lo sé A ver No No, no salta No salta bien, eh Pensé que saltaría más fuerte Pero no Vale Ah, se puede matar No sabía que lo podías matar Desde abajo Uh Mira este Cuidado Vale, cargamos Ups Eso es Eso es Hay que cargar ahí Fuerte Esto es otro topo Parece, ¿no? A ver No, no es topo Vale Eh Dos de vida que hemos perdido No pasa nada No es el fin del mundo A ver cómo hacemos esto ahora Vale Lo que me temía Vale Pues aquí Asumo Que tiene que haber algo Parece ser que sí, ¿no? Vale Hay que saltar encima del Eso es Vale Habrá varios aquí, ¿no? Uh Uff Casi la lío Bueno, ¿y esto cómo lo hago? Ah, vale Que hay varios Pescadillos Madre de Dios Era importante conseguir Esa partitura Pero vaya Jodida, ¿eh? Habrá que hacer lo mismo ahora, ¿no? Espérate Bien Uff Un poquito de broma, ¿eh? ¡Ostras! Vaya, vaya Vaya salto de mierda Acabo de hacer ahí No sé por qué salta Me He dudado Y no puedes dudar No puedes dudar Pero no pasa nada Vamos a recuperar eso Lo recuperamos en un periquete Yo creo que lo podemos ¡Ostras! No vamos a recuperar una mierda, ¿vale? Espera, espera Un momento Un momento Pero he conseguido Espera, espera, espera A ver Tengo una duda Muy importante No sé si lo he cogido Entonces Supongo que sí, ¿no? Porque pone para entregar O sea que Pero vaya error ¡Ostras! Otra equivocación Mágica Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver Estoy cometiendo fallos Fallos de principiante totalmente El pollo este me va a dar un poquito igual A ver Claro Lo que hay que hacer es esto Eso era lo que había que hacer Cosa que yo he hecho fatal Pero bueno De todos aprenden esta vida Vale, esto es igual, ¿no? Esto habrá que golpear aquí Es que no quiero No quiero liarla Básicamente Ok Ya he perdido suficiente Vamos Uf, casi la lío Casi me cargo el checkpoint Vamos a ver Ey, pero si es Chester ¿No? Espero A ver si no me ha costado Ah, tenía un montón de pasta, tío A ver Vale, lo puedo comprar Nullos polvorientos Propulsate atravesando enemigos Vamos para adentro Propulsate a golpes Atravesando enemigos y suciedad Supongo Que esto es para esto, ¿no? Ah, esto es para hacer el Claro Esto es para hacer Vale, vale Ya lo sé ¿Os acordáis del Del sitio al que quisimos ir? Es que no me acuerdo del nombre ahora mismo Y no pudimos Porque no teníamos No teníamos como pasar por la zona esa jodidísima Pues ahora podemos Maldito Topo Vale, todo bien O sea, aquí hay que hacer exactamente igual Vale, ahora podemos hacer eso Pues cuando terminemos este Iremos para allá Y lo haremos Será magnífico Muy bien Me gustan, me gustan Los nudillos estos, ¿eh? Ah, estaría bien no morir, ¿eh? Ya todo un detalle Vale, vamos a pescar ahí también Vale, eso Vale, eso te iba a decir Digo, creo que la he liado A ver Bien Vale, basta Vale, vale Bien, bien, bien Eso es Venga, le cae otro, ¿no? ¿O no? No, vale Me vale, me vale Y esto rebota también A ver si dejo de liarla Sería todo un detalle Eso cae Y aguanta Ah, ostras Cuidadito, ¿eh? Vale, magnífico Vale, volvemos a Convertirlo en pudin Mmm Esto Vale, eso es para que caiga ese A ver si puedo hacer que choque Sería ideal que chocara A ver No Vale, un poquito más Un poquito más Hay que esperar un poquito más Para que choque y caiga en el de abajo A ver si hay suerte Ay, y no Vale, eso es fácil Lo que quiero es que choque Básicamente Ah, no Jodido, ¿eh? Ah, bueno A lo mejor lo puedo hacer Buah, va a ser complicado, ¿eh? Pero igual Vale, no No Pero, tío Pero no te choques con la columna A ver, quiero Esto está siendo No, súper greedy Pero es que quiero que Me gustaría que funcionara Ostras, chaval Venga Vamos a liarla Vamos a liarla Ya que estamos, ¿no? Ya sabéis que tengo un problema Con las plataformas Bueno, ya que estamos Vamos a conseguir Esto Aunque sea No pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada Que este sea el mayor De nuestros problemas La verdad Oh, mira Además los convierte Qué bueno No se ve que los convertía También Claro O sea El moco este Vale, te está enseñando Vale, vale Está guay Está guay Me gusta Ah, esto ya está abierto Vale, todo bien A ver Y puedo A lo mejor así Joder Era súper fácil, tío No veas si la he liado Chaval Con lo sencillísimo Que era Ahí arriba Vale Eso es Vale Perfecto Perfectísimo Eh Uf, no sé cómo hacer esto A ver ¿Y para allá? Nah, que va Que va, que va Esto es jodido, ¿eh? Que va, que va, que va ¿Y otra? No No puedo, no puedo Que va, que va, que va Esa era Esa era Vale Bueno, me está costando un poco Aquí arriba hay algo seguro, ¿no? Bien Bien, bien, bien Ok Ahora viene Ahora viene la parte divertida, ¿eh? Bien Vamos a ver Vale Sin problema Venga Venga Vamos a ver si mejoramos un poquito Nuestras maneras de hacer las cosas Porque vaya Vale Con cuidadito Este pavo Vale No problem Vale Y ahora aquí hay que golpear aquí Prepararse Esta es No problem Uf Estoy sufriendo un poco más de lo que me gustaría, ¿eh? Vale A ver cómo hacemos esto A ver Vamos a hacer así La verdad Vale, perfecto Maravilloso No problem Venga, va Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Ajá Puño Esa es Me encanta el puño Funciona súper bien Vale Estamos recuperando un montonazo de pasta Que hemos perdido en esta Vale Vale, todo bien Let's go Ok Venga A ver Que tal Ok Todo bien Ostia Casi la lío Vale Vale, todo bien Uf Casi la lío Aquí que hay Ya tenemos a Parece que esto es ¿No? Tiene pinta de ser Nuestra peleita con El caballero Del topo Sí Aquí estamos Moul Knight Esto es demasiado profundo para vos ¿Os habéis extraviado? Estas ruinas pertenecen a la historia Moul Knight Ahora me pertenecen a mí Pero vamos a lo importante ¿Cabáis con ese chisme? Ja, 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 ja Me fascina que hayáis llegado hasta aquí Con ese trevejo Oxivado Os voy a enterrar Vas a enterrar lo que yo te diga Let's go Cuidado Wow ¿Dónde vas? Te reviento, eh Ostras ¿Dónde vas? Ok Cuidado Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Joder Vale Ok Vale Vale Le he dado, le he dado Creo que le he dado Aquí Ah, vale Creo que ahí puedo Ahí, ahí Es invencible Es invencible ahí Vale No más Vámonos Casi la lío, eh Casi la lío pardísima Pero bueno Al final Victoriosos Que es lo importante Uh Ja, ja, ja Victoria sobre Moul Knight Otro caballero de la orden Sin cuartel La verdad es que me los paso A la primera Los... Los bosses Pero después Tengo unas caídas tontas En fin Tendré que pensar en Qué cosas me he dejado En cada nivel Para recuperarlas luego ¿Hay que coger a Shield Knight? Sí A ver qué nos encontramos ahora Porque habrá enemigos, ¿no? Supongo Veamos Ahí está Atrapada Ok Muy bien Paguemos la hoguera Y aquí ¿Qué tenemos? ¿Comida? Bien Un ticket de comida Let's go Vamos a aumentar nuestra salud Estupendo La verdad Y quitamos la... La cerradura Que nos impide pasar Oh Es Black Knight Uh, tenemos... Tenemos mucho que hacer, ¿eh? Pero vamos a subir la vía primero Entregar también Vamos a aprovechar Todo lo que nos queda por entregar Dos partituras Eso es mil Las garras de helado Bien Ah, es la... La canción de Moon Knight Perfecto Vale La señora está muy... Emocionada con nosotros Un bala de comida Let's go Vamos a ver qué nos da ¿Qué será? ¿Chuleta? ¿Pescado? A ver, a ver, a ver Es... No sé lo que es Parecía ahí una serpiente o algo Mmm... Vale, nos vamos a meter ahí a tope La vida... O sea, la magia máxima Y hemos alcanzado el límite mágico Perfecto Creo que hemos alcanzado también... No No, todavía no Todavía podemos aumentar más Nuestro nivel de vida Pero lo importante es que hemos aumentado La magia al máximo Tenemos el máximo que se puede tener Así que vamos a luchar con nuestros... Se están moviendo Mira, ahí vienen Vamos a... Va a ser un poquito más larga a lo mejor Pero vamos a ver qué tal se nos da Ok No pasa nada Bien Hay que aprovechar los... Los relampaguillos que hay Bien Cuidadín Vale Eso es Uno más Esa es Vale, ahora con cuidado No caernos aquí Vale Madre mía Si parece que puedo hacer plataformas y todo A ver el... Esto de aquí que tenemos Un pastizal bueno Ah, había un bicho Tenía que haber utilizado Por ahí no me puedo caer, ¿no? Bien Vamos a acabar aquí Ah, era un topo A ver, salgamos Ok ¿Qué más? Vale Cuidadito con el esqueleto ese Que no me gusta nada A volar Con cuidado todo Uh Vale A ver A ver, con cuidado Vale Esa es Uf Era peligroso ese, ¿eh? Pero bueno No veo nada Menos mal que... Menos mal que me he frenado ahí Porque me hubiese caído de cabeza Bien Oye, pues Tres mil pavos Que se nos quedan Vamos a por Black Knight La venganza Contra Black Knight Tenemos que hacer un montón de aleatorias, ¿eh? Voy a estornudar Perdonadme Ay, perdón No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Ay, mira Aquí tenemos a nuestra rival Más peligrosísima La hechicera Con voz de mi parte Black Knight Del dominio total Está al alcance de la mano Os ruego que me creáis de corazón Vuestra seguridad Es mi único anhelo Ups ¿Esa era la hechicera? Decidme qué Vos ¿Acaso no estáis hastiado de esta bufonada? No os inmiscuyáis Jamás habéis sido plato de mi devoción, Black Knight Pero hay que frenar a la orden y a la hechicera Estáis loco Vais camino a la perdición El único camino que busco Conduce a la torre de lado Y lo encontraré Jamás Templad vuestra pala Madre mía La revancha Ahora será más peligroso Black Knight Quizá Cuidadito Vale No No lo hagáis Uff Que no Que no cabes Uff Esa ha sido Fea Bumba Y encima con la pala cargada Madre mía El delete Lo siento Black Knight Había que vencerte Había que vencerte Ups No está muy contento Probablemente no sea la última vez que vamos a Black Knight Bueno Tenemos aquí Cosas que hacer Pero lo único que vamos a hacer ahora Bueno ya tenemos aquí Para empezar La torre mecánica El cubil de Tinker Knight La nave varada La guarida de Polar Knight Y después la copter Propeller Perdón Máquina voladora El nido de Propeller Knight Mientras que hago el El próximo O sea Mientras que voy a hacer esto de aquí La cantera nudillos Nudillos Te lo dice claramente Que es lo que necesitas Os dejo que elijáis Entre Si queréis la torre mecánica Bueno Más que Más que elegir Porque si no No puedo esperar a que A las votaciones Os dejo que adivinéis Más que elegir Os dejo que adivinéis Si vamos a hacer la nave varada La torre mecánica O La máquina voladora Es decir Propeller Knight Tinker Knight O Polar Knight Os dejo que intentéis averiguar Contra quién nos vamos a enfrentar Y vamos a hacer la cantera nudillos Y con esto terminamos el episodio de hoy Esto parece No, no es nada Vale Pues parece que no era Nada del otro mundo Espero que haya más Si hay más, ¿no? Si hay más Vale 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 Vale, todo bien ¡Ostras! ¡Qué bien! Vaya salto, macho Ya, ya tengo que recuperar eso Buena precisión No pasa nada No pasa absolutamente nada Let's go Adiós, dinero No puedo cogerlo No puedo cogerlo Ni con el Ni con esto, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ostras! Podría haberlo cogido A lo mejor Bueno No importa La vida La vida es dura Porque esto no se va A recomponer, ¿verdad? Efectivamente Bueno Da igual Me gusta perder Hasta ya sabéis No Me quites Eso es Vale, todo bien Uff Que la lío, ¿eh? Vale, todo bien Todo bien Igual ahí arriba Había algo, ¿eh? No lo sé Supongo que ya Nunca lo sabremos Vamos a hacer esto bien Lo hemos hecho bien Y todo Estoy sorprendido De mí mismo Vale A ver ¿Qué hay aquí? Vale Más pasta Ok Bien, bien Bueno Pero qué maravilla Dios mío, Doc Y maravilla Bien Una partiturita Perfecto Bueno, pues Vamos a aprovechar Y mientras Ya hemos terminado De hacer la cantera Nudillos Vamos a entregar La canción del bardo Y me voy despidiendo Por hoy Espero que os haya gustado El episodio de hoy Que hemos vencido A Mold Knight Bien Una partitura Bien Que es Los campos estrellados No vais a creerlo Pero he inventado Un instrumento único Que replica El sonido de los grillos Ahora que tengo esta partitura Puedo tocarla en todo momento Pedidlo si gustáis Muy bien Pues Tras entregar esto Ahora voy a cortar Voy a mejorar Algunas cosillas Y ya Quiero ver En los comentarios Me gustaría ver Mejor que quiero ver Que suena ahí como Pidiéndoos Obligándoos Que me digáis Que me digáis Si queréis Polar Knight Tinker Knight O Properer Knight Y ver Si acertáis Con el que yo elijo Cual creéis Que es el mejor De los tres Así que Lo dejamos ahí Espero que hayáis disfrutado Del capítulo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Agradezco siempre Que dejéis un me gusta Que compartáis el vídeo O que Escribáis algo En los comentarios Igual que si no estáis suscritos Todavía Que os suscribáis Para saber cuando subo nuevos vídeos Ya sabéis Aseguraos de darle A la campana Y además os recuerdo Que hago directos en Twitch En twitch.tv Barra Karmadok De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes Por las noches Y martes y jueves Por las tardes En el horario peninsular español O central europeo Y si además hago directos Fuera de mi horario habitual Podéis seguirme en Twitter Para saber cuando estoy online Y así no os perdéis Nunca nada Abajo en la descripción Tenéis toda la información necesaria Tanto de Twitch Como de Twitter Y todas esas cosas Es que ya lo sabéis Y es que os estoy explicando Cosas que sabéis Pero bueno Nada más por ahora Espero que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao, chao